Hablemos sobre este nuevo lanzamiento de Mary Kay, es esta nueva paletita, celebrando los 60 años de Mary Kay. Es una paleta bastante rosadita. Para empezar, les puedo decir que sí me gusta mucho el paquetito este, como de tipo cartón. Es muy bueno porque protege muy bien las sombras, pero también no pesa nada y es fácil de llevar a donde quieran. Ahora, hablando de las sombras, yo les he compartido muchas veces que mis sombras favoritas son siempre las mate. Yo siempre estoy buscando sombras mate que de verdad se puedan difuminar y no queden muy polvosas en el ojo. Y ya las probé. Les puedo decir que sí son bastante cremositas, que es lo que siempre deben de buscar en unas sombras. Busquen que cuando hagan el swatch, es decir, hagan esto, se sientan suavecitas y como cremositas y no polvosas, que luego luego se caiga. Busquen que en su dedito se vea un color parejito y que no se vea parchoso. Y que cuando lo pongamos también se haga un swatch parejito y no muy parchoso, porque eso va a decir, o eso quiere decir, que a lo largo del día las sombras que sí son polvosas o parchosas van a terminar aquí abajito y no es lo que queremos. Este es el primer color. Es un color muy bonito, muy en tendencia. Ahorita también por todo el mundo rosa que se está moviendo en redes sociales. Este se llama Iconic Pink. El siguiente que vamos a probar, obviamente con otro dedo, es este que se llama Burgundy Crown. Es un color más vino. De igual forma se siente bastante cremosita. No se ve parchosa. Y a ver, cuando hagamos el swatch, aquí podemos ver cómo también es de un solo jalón. Esta sí se ve un poquito más parchosa y creo que aquí lo pueden ver. Es decir, esta tiene una mejor consistencia que la Burgundy Crown, pero igual no está polvosa. Esta creo que es la que se siente más cremosita de todas. Agarra bastante bien el swatch. Es un difuminado muy bonito. Me gusta, la verdad, que no sea un color tan fuerte. Entonces, hablando de las tres mate, les puedo decir que estas dos me gustaron un poquito más. Esta también solamente hay que tener un poquito cuidado, porque tal vez si la aplicamos sin base para sombras, se nos pueda caer un poquito. Hablando de la única sombra brillosita, es esta que se llama Pink Diamonds. De principio no me gustó, no me gustó que fuera un color tan blanco, pero ya después me di cuenta que al momento de hacerle el swatch, es un color más rosado. Aquí se puede ver, es como un color tornasol. Y ya eso me llamó mucho más la atención. Este tipo de sombritas las podemos aplicar encima de las sombras mate que traemos. Lo podemos aplicar incluso así con el dedo y le da un acabado muy bonito a nuestro maquillaje. Y por el color, incluso lo podemos llegar a usar como iluminador. Ahí espero que se alcance a ver un poquito cómo le añadió algo de brillo a mi look. Y bueno, en resumen de la paleta para sombras, yo le doy un 9 de 10. Me gustó mucho su empaque. Esta sombrita fue la que tal vez no me gustó tanto, esta de aquí. Pero si la aplicamos con brocha y tal vez la aplicamos nada más para dar un poquito de profundidad, está perfecta. Ahorita no traigo iluminador, vamos a probar la sombra que les digo, esta con una brocha pequeña. Vamos a aplicarla aquí para ver qué tal se ve también en el rostro. Creo que sí da un tono muy bonito. Sé que no es iluminador, pero saben que las sombras también pueden usarse como rubores o iluminadores. Y esta está muy bonita por los destellos tornasol.